Diego Conesa, líder de los socialistas murcianos, era quien anunciaba la intención de su partido, presentar alguna enmienda a la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, propuesta que Podemos apoyaría para la lucha contra el transfugismo y la corrupción, aunque desde el PSOE regional aseguraban que... En estos momentos les puedo asegurar que no hay nada, por lo tanto que no se hagan especulaciones sobre la nada, porque no hay nada. Pero... Si planteamos algo será, se los aseguro, es para mejorar nuestro Estatuto de Autonomía. Sin embargo, para que esa enmienda saliera adelante en el Congreso, donde se debatirá, necesitaría del apoyo de Bildu y ERC, cuestión duramente criticada por PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, el propio presidente regional ha lamentado esta posibilidad. Luego leo con preocupación que Partido Socialista y Podemos quieran romper en Madrid un Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la norma más importante de la Región de Murcia, una norma que se aprobó por consenso y por unanimidad en la Región de Murcia y quieran romperla pactando con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y con aquellos socios independentistas y secesionistas del Gobierno de España. Veo esto con preocupación. Desde el PP califican el hecho de asalto a las instituciones y piden a Conesa que dimita. Es una humillación para todos los murcianos, es una ocurrencia perversa del Partido Socialista de la Región de Murcia. Críticas que también lanzan desde Vox y Ciudadanos. Su portavoz en la Asamblea denuncia que no se centren en reformar la ley electoral. Imagínense ustedes por un momento que nosotros pretendiéramos cambiar el estatuto vasco que dirían en este caso los señores de Bildu con respecto a las pretensiones de los murcianos para modificar o introducir enmiendas en las propuestas que ellos realizan. Aunque desde la Formación Naranja abren la puerta a escuchar la propuesta que plantea el PSOE.